Y ya estamos de regreso acá en Cadena Nacional, vamos a seguir la conversación y para eso es que vamos a celular a nuestro próximo invitado dramaturgo, director de Teatro Premio Nacional de Artes, pero ahora además va como candidato por el Distrito 10 para ser diputado. Nos acompaña el día de hoy Ramón Grifero, un gusto tenerte por acá Ramón. Igual es Victoria, gracias. Bienvenido. Oye, ¿cómo nace esta idea de ir como candidato a diputado postular por un cargo parlamentario? Claro, bueno, yo voy por apruebo de dignidad, ¿no es cierto? Apoyando la candidatura de Boris para que tenga un parlamento. Pero estamos en un hito histórico, ¿no? Y un hito de nuestra historia que uno vivió también hace 50 años. Hace 50 años atrás yo estudiaba sociología y tuve que partir como refugiado político cuando fue el golpe. Y en esa época yo escribí aquellos que quebraron mi primer sueño, destruyeron nuestra última utopía. Y la última imagen que yo tuve antes de irme fue el ejército rodeando el pedagógico. Ahí estaba la escuela de sociología y desde adentro los jóvenes cantando. Yo creo que hoy el eco de esas voces ha vuelto a surgir después, ¿no es cierto? Del estallido y todo. Y creo que me resituo de nuevo en ese inicio de los anhelos que uno tuvo que en Chile fueron, ¿no es cierto? Tantas veces aniquilados y que hoy resurgen. Claro. Y aquí estamos, en ese resurgimiento, en eso de poder volver a construir, ¿no es cierto? Las imágenes y los anhelos de un país y también, ¿no es cierto? De nuestro planeta. Sí, pues, comenzar por casa. Veíamos imágenes también recién de tu cuenta de Instagram que dan cuenta además de tu relación con el candidato Boric, a quien tú nos contaste también. Estás apoyando, ahí hay una fotografía. Bueno, y tú ahí escribes, a vencer Boric presidente, grifero diputado distrito 10, hacia un país que construyamos desde el alma. Por lo mismo, ¿dónde se sitúa el alma ahora en este nuevo Chile? ¿Cómo ves tú todos los procesos que estamos viviendo? Y tú ahí nos hacías recién también un poco un relato de lo que ha sido tu propia historia y de lo que era el Chile previo a la dictadura. ¿Cómo ves tú ahora este nuevo Chile que se está gestando? Mira, yo creo que hay un quiebre de toda una estructura económica que se ha mantenido, ¿cierto? Todas estas décadas. Y el quiebre de esa estructura económica ha implicado muchos dolores, muchas heridas, mucha pérdida de derechos. Por ejemplo, algo tan básico como el derecho al sol. Uno dice, jamás pensó que teníamos que defender el derecho al sol. Hoy en día, la inmobiliaria, alguien se compra un departamento, se construye un edificio y esa persona queda sin sol. Yo mismo, donde yo vivo, una casa de fachada continua, construyo un edificio. Claro. Las hombres. Es decir, cómo, además de eso, entonces estamos en una sociedad donde parece que se privilegia un sistema económico que privilegia no el sentido social, sino el lucro. Nos está pensando en sus habitantes este modelo económico. Entonces, bueno, cualquiera, todos los que viven en Santiago Centro, todas las ciudades donde están estos edificios, uno ve cómo compra una torre, tiene una vista maravillosa a la cordillera, el día siguiente, el edificio bloquea la cordillera, bloquea el sol. Entonces, cuando ya el derecho al sol se nos ha negado, incluso en los sectores costeros, la vista al mar. Yo vivo en Concon, que hoy está ya de, tristemente, hijo ilustre de la depredación inmobiliaria en unos edificios gigantes. Sí, una torre increíble. Una torre impresionante y que además afectan también, bueno, lo que tú decías, el tema de la luz, el tema de la vista, lógico, pero además también con una depredación importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente. En este caso, por ejemplo, las dunas, que han sido prácticamente, ya queda un reducto microscópico de lo que era antes, que eran varias, varias hectáreas, cientos de hectáreas, que ahora están reducidas también a un tamaño minúsculo, con unos edificios gigantes. Una realidad que no solo se está dando en Santiago, que también, como decías tú, también la podemos ver en regiones. Claro, es que, por sí, un modelo económico que se basa en el lucro, no está pensando en resguardar nuestro patrimonio. Es decir, cuando uno ve que demuelan estas casas Art Deco, de Santiago, que son hitos arquitectónicos, y demuelen los barrios, se pierden los barrios, ya los niños no pueden salir a jugar a las calles, en el centro de Santiago las veredas que van quedando no corresponden, es decir, no tienen ningún nivel de hábitat. Bueno, vemos que hay necesidades de cambios culturales, como dices tú, la protección de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestros bosques. Es decir, hace como tres años fui a Chiloé y ver las playas todas contaminadas con los residuos de la salmonera, nuestro mar contaminado, es decir, es por allá el camino de nuestro desarrollo, sin hablar de muchas otras áreas. Claro, pues. Y esto no se necesita dinero para, como a veces dicen, hay propuestas que requieren, no, requieren reglamentos nomás, y reglamentos en que nos pongamos de acuerdo y vivir en concordia y donde se favorece, obviamente, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a la humanidad, a los que habitamos el territorio. Exactamente. Bueno, y por lo mismo, dentro de tus ejes de campaña o dentro de tus propuestas principales, ¿está este tipo de temas? Y si no, ¿qué es lo que vas a estar también fortaleciendo dentro de lo que sea este periodo de candidatura? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se han desvelado después, ¿no es cierto?, del estallido, después de la pandemia. Es decir, yo no creo que hay una vuelta atrás, sino hay una mirada de cómo vamos a partir. Hoy día parte de la primavera. Es verdad. Ah, y parte de la primavera. Y ojalá se inicie una primavera para Chile en estas elecciones que vienen, con Boris presidente, con un parlamento que lo pueda acompañar, porque si no, no podemos construir esos anhelos. Y hay cosas que se han, así como se normalizó, que tengamos que pedir derecho al sol, que es ya, es decir, ¿dónde hemos llegado? También se normalizó que la cultura está privatizada, que tenemos que defender nuestra soberanía cultural. ¿Qué es nuestra soberanía cultural? Es el espíritu de un país, son las diversas identidades, son como nos hemos ido construyendo en nuestra historia. Y esta soberanía cultural está siendo abducida por las leyes del mercado y además por la globalización. Por lo tanto, y la globalización como la ley del mercado, le interesa solamente la venta, no la memoria, solamente el presente. Y de ese lugar también se va perdiendo nuestras identidades y podemos terminar, ¿no es cierto?, transformados como alguna ciudad de cualquier otro país, menos lo que hemos sido. Claro, menos nuestra identidad. Y yo aquí lo quiero vincular también con lo que ha sido tu trabajo artístico. Sí. No por nada también ha sido tremendamente reconocido, lo que ha sido además tu trayectoria y sobre todo también en años tan sensibles como fue, bueno, para nuestro país, particularmente la década de los 70 y 80, donde tú además regresas a Chile en el año 82 y pones en marcha también una serie de obras que eran muy contestatarias también para la época, pero siempre además con una mirada del Chile de esos tiempos y también se colaba ahí una mirada política. Ahora estamos en otros procesos, pero también se necesita esa voz nuevamente. ¿Cómo es que el mundo de las artes se ha hecho cargo desde tu punto de vista, de todo lo que ha estado pasando, sobre todo desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha? Bueno, en aquel periodo obviamente las obras que realicé con el Teatro Fin de Siglo, con actores, iluminadores, actrices, que se arriesgaron a trabajar en un espacio clandestino porque no íbamos a pedir permiso para hacer la obra. Claro, lógico, era una apuesta importante. Claro, no íbamos a llevar la obra al Ministerio de Educación para que decidiera si era cultural o no era cultural. Y fueron obras como Historia de un Galpón Abandonado, que era una metáfora de nuestro país en un Galpón Abandonado. No en la morgue, que ya era la metáfora de nuestro país donde ya estaba poblado de muertos, de tortura. Y así sucedidamente yo creo que el arte va siendo parte del entorno y de la creación social. Los artistas no es un gremio aislado como también nos han querido situar en este concepto de periodización de la cultura donde el Estado no tiene imprenta, por lo tanto los poetas, los escritores están a merced de una empresa y la empresa no le interesa porque no vende la poesía del dramaturgo o no vende la historia. Tantas situaciones que ha generado la predilección de la cultura donde el Estado no tiene centros de creación a lo largo del país. Bueno, una serie de vacíos y donde también a la gente, a nuestros ciudadanos, no pueden compartir y participar de la creación porque la creación no es un, ¿cómo se llama? Solamente lo que los creadores realizan, sino es parte de la creación social de toda una comunidad que crea en conjunto y va formando el espíritu del país. Pero este sistema de mercado ha tratado de transformarnos en emprendedores. ¡Claro! A los ciudadanos en consumidores culturales. Pero si ellos no son consumidores culturales, nuestro pueblo, nuestra mujer, son la cultura. Ellos son la cultura. Y que uno tiene industrias creativas. A mí me encantaría ver dónde está la industria creativa. Ah, no vamos a empezar eso. Claro, además que el concepto de industria creativa está tan mal utilizado porque una industria es algo que implica plusvalía. Y las artes en general no generan plusvalía ni la cultura. Es decir, las creaciones, cuando la gente se reúne y hace un carnaval, ¿cómo se va a generar plusvalía? Claro. Ah, y bueno, como digo yo, en esta propuesta de candidato es ver a través de un lente, nuestra sociedad a través del lente de lo cultural, de lo que nos une y que tiene un valor fundamental en nuestra relación emotiva, en nuestro vivir, etc. Por lo tanto, me fui un poco para responder tu pregunta. Sí. Claro, el mundo de las artes escénicas ha quedado totalmente en un vacío cuando llegó la pandemia. Porque al depender del mercado y cerrar una sala, no hay ingreso. Y como lo he reiterado, no hay ningún actor o actriz en Chile que esté contratado. Las salas privadas no contratan, solamente reciben. Entonces, obviamente, y esto no es solamente algo propio del gremio, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno entender que la cultura es algo que nos reúne y nos conmueve y nos congrega a todos y a todas. ¿Y sabes por qué? Más te lo pregunto porque, bueno, una de las consignas, y bien lo recordarás también, y quienes nos acompañan en la casa, más fuerte que se escuchaba en la calle desde octubre del año 2019, era Chile despertó y daba la impresión y por eso hacía esta vinculación un poco también con lo que había sido tu historia. En una época tan convulsionada, donde tú además también tenías esta mirada, esta propuesta, y lo hacías a través del arte, ¿qué es lo que había pasado con ese sueño que como que se fue apagando? Y por lo mismo nos fuimos quedando dormidos. Tal cual. Y de repente ocurre todo esto, se destapa y ya, bueno, comienza este hito que da la vuelta hacia un nuevo Chile. Por eso yo te preguntaba de qué mirada también el arte. Uno, en este mismo esquema de ley del mercado, donde uno lo obligaba a, ¿no es cierto?, obtener logros y ser, ¿no es cierto?, estar al nivel de lo que el mercado demanda, nos fue aislándonos, fue aislándonos con respecto entre todos, ¿no? Yo creo que se produjo una atomización de nuestra sociedad. Muchísimo. Y lo bello del estallido, de la manifestación, de la revuelta, como le llamamos, fue que de repente descubrimos que éramos todo parte de una tribu de nuevo. Claro. Que teníamos las mismas canciones, que el arte nos convocaba, que para manifestar no utilizábamos la literatura, la danza, las coreografías, las proyecciones, los muros, y que nuestros anhelos eran comunes. Y eso fue tan bello, volverlo a sentir, y esa es una de las razones por las que estoy ahora de candidato a diputado por la prueba de dignidad. Y me gusta porque además también hay una vuelta a lo colectivo, como decías tú, a tener una conciencia no solamente individual, que quizás por muchos años nos compramos un poco ese eslogan, sino que estamos volviendo a agruparnos, a reunirnos, y por eso yo te voy a llevar a otro tipo de agrupaciones y reuniones y colectivos, y quiero hablar del trolley, que es parte además también de tu trabajo, de tu legado, junto a, bueno, artista de lo más variado, y acá estamos viendo algunas imágenes también, de algunos afiches, de lo que ha sido estos años de trabajo. ¿Cómo ha sido además para ti también poder liderar, podríamos decir, o ser parte de esta iniciativa que finalmente termina agrupando actores de los más variados, miradas, prismas y artes? En distintas puestas en escena. Bueno, el trolley era un galpón en la calle San Martín, un galpón comienzo del siglo, Pino Alegón, que obviamente fue demolido y hay una inmobiliaria ahí, y además era un lugar de patrimonio de nuestra historia sindical, porque era del sindicato de la empresa de transporte colectivo del Estado. Ah, mira. Por eso se llamaba el trolley. Ah, desconocía esa historia ya. Y estos jubilados fueron los que permitieron que nosotros arrendáramos espacio y realizáramos este encuentro. Y yo tenía una obra, precisamente, esto era un galpón abandonado, necesitaba un galpón abandonado para presentar esa obra, y ahí surgió este lugar y empezó a congregar gente que vio que ahí se hacían fiestas, fiestas donde también las disidencias sexuales podían manifestarse sin problema, sin represión, donde los discursos no estaban censurados. Y empezó a agrupar gente diferente, ¿no es cierto?, común en nuestro país, y llegaron los prisioneros, y llegaron grupos de música, y llegó Javier Aparra, y empezó a llegar todo un movimiento musical, todo un movimiento escénico que era la obra, y empezó a ser un centro de renovación artística, de videoarte, de danza, de literatura, y esto en un momento en que tal vez ese era el único espacio de libertad que congregaba tantas disciplinas, y bueno, para muchas generaciones ese lugar es un hito. Y un lugar que también se llegaba a ver obras con miedo. Yo logré, digamos, remonté Nueva Noela Morgue en 2017, y me tocó anécdotas de gente que ya volvía después de 30 años a ver la obra. Que volvía a existir, pero ahora, claro, ahora en este otro Chile. En otro Chile, y había un señor ya de mi edad que me dijo, seguramente tú no te acuerdas de mí, pero yo cuando llegué, te pasé mi cané de identidad, y te di el teléfono de mi madre, porque tenía susto que algo me pudiera suceder, y para que tú pudieras llamar. ¡Qué increíble! Y otra señora que llegó con su hijo, dijo, Ramón, mira, yo iba a ver esta obra hace 30 años atrás, con una amiga, y era como lo único que podía yo hacer de resistencia en ese momento. Y justo cuando vamos a cruzar la calle, llegando ahí a San Martín, el huérfano, se cruza una patrulla, estábamos en época de estado de sitio, y le dio susto. Y nos atrevió a cruzar la calle para ver una obra. Y me dijo, pero hoy vengo con mis hijos, con mi marido, y al fin la puedo venir a ver sin miedo. ¡Ay, qué impresionante esas historias además! Entonces, bellísimo, esas cosas gatillaron desde ese lugar de resistencia cultural, que además fue de renovación artística. Entonces, uno ha estado constante en esta resistencia cultural, a veces frente a la dictadura, hoy, frente a la cultura de mercado, que nos amasalla, que nos va dejando poco espacio, entendiendo que el arte de hoy es la cultura del mañana. Si hay algo muy grave que sucede cuando el mercado es la regla, es que la libertad de expresión desaparece. Porque la libertad de expresión depende de la difusión. Y la difusión no es poner un afiche. No, la difusión es... Claro, no es la publicidad involucrada. Que tienes que comprar, aviso a la radio, a la televisión, a los diarios, etc. Y eso, tú dirás que una bailarina no tiene acceso a eso. No, no. Ni un dramaturgo, y menos aún la manifestación artística que hace nuestro ciudadano. Claro. ¿Cómo van a difundirla? Y de ahí la necesidad que el Estado vuelva a ser ese Estado que representa el espíritu de su país y se hace cargo de su soberanía cultural de la misma manera que se hace cargo de su soberanía territorial. Oye, y además, aquí vamos a ir un poco yo en la reflexión sobre lo que decía esto, que me parece muy interesante esa idea. Claro, la cultura somos todos y la hacemos todos. Y la hacemos todos, sí. Y eso, entendiendo lo que, bueno, una vez conversábamos acá con Héctor Noguera, y él decía, si tú le das a un niño, chico, un niño que quizás ni siquiera hable, un niño que debe tener quizás un año, y tú le pasas algo, él va a jugar con sus manos, va a hacer sonidos, él va a tratar de expresarse, él va a hacer música, quizás con su propio cuerpo o con los elementos que tengas a mano. Si tú le pasas un lápiz, va a dibujar. Es parte de la expresión artística, sí, pero también cultural, que todos vamos teniendo y que después vamos adormeciendo con nuestra formación quizás escolar, después ya lo que tiene que ver también con nuestro ejercicio del día a día, pero que finalmente eso es algo que está intrínseco en el ser humano. Y no es algo de un grupo de personas como tú recién nos relatabas. No, la humanidad, claro. Exacto, es parte de la esencia misma de la humanidad. La humanidad existe en el momento que crea cultura y genera civilizaciones. Exactamente. Hoy estamos en el inicio de un nuevo espíritu de época y quizás más allá, yo creo en una nueva civilización, donde todos los valores que ya se han caído de esta civilización, todo lo que hemos, como radiográficamente, para no hablar de toda la época, pero todas las guerras mundiales y todo lo demás, podamos llegar a un mundo pacifista, que no necesite matarse entre nosotros, que no mate a nuestro planeta. Claro. Y es tan importante la cultura también como identidad de cada región, de cada zona. Yo, y como a veces el centro Santiago trata de colonizar las regiones, fíjate que un caso claro ahora que fue el 18, siempre cuando voy al norte pregunto en Antofagasta, porque hay una estatua de O'Higgins. No, es que todos los 18 desfilamos a O'Higgins. Después le pregunto a la Dica lo mismo. ¿Y por qué están desfilando frente a O'Higgins? No, porque bueno, si libero... Es lo que es falso. O sea, Antofagasta era boliviano y fue liberado por las tropas de San Martín y Sucre. Pero además era parte de un virreinato. Y a Dica, entonces, ¿por qué se le era el 18? ¿Por qué se le niega esa historia tan rica de esa zona con, lo cierto, los pueblos originarios, el virreinato, el Perú, etcétera, que genera otra visión de su propio territorio? Y le dicen, no, si fue Carrera. ¿Cómo voy a necesitar Carrera yendo a Antofagasta? ¿Cuándo? Entonces, esos pequeños ejemplos son muchos. Y cuando hay una mirada cultural abierta, honesta, donde se le da la libertad a cada identidad manifestarse, el Estado la ampare, yo creo que podemos construir mejores relaciones entre todos nosotros. Oye, Ramón, el tiempo se nos pasó volando. Hoy se fue. No, pero es que ha estado muy entretenido la conversación, se nos ha pasado rapidísimo. Queremos agradecerte, además, también por haber sido parte de este programa. Recordar, entonces, distrito por donde tú vas como candidato a diputado. Ahora que se puede decir voten por mí, pero da como vergüenza ajena. Distrito 10 a puro dignidad, y para que Boris sea presidente y tenga un parlamento que lo acompañe. Distrito 10, comunas de San Joaquín, la granja Macul, Niñoa, Providencia y Santiago. Entonces, aquí Ramón Grispero como candidato. Queremos agradecerte, Ramón, nuevamente, entonces, por esta conversación. Ha estado muy, muy entretenida. Y a ver si nos tienes a visitar más adelante también. Ay, gracias. Un abrazo. Nosotros extendemos también ese abrazo para todos ustedes. Gracias por su sintonía, por habernos acompañado el día de hoy. Y mañana a las 12 en punto nos encontramos con más Cadena Nacional. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias.